Te apuesto mil dólares a que no le quitas la espada a Kaki Esto es muy peligroso, me encanta Un trato es un trato, pero conozco a alguien a quien nunca le podrías ganar No, ¿Quién? Tu madre A mamá te apuesto mil dólares a que mis pedos huelen a rosas ¿Qué dijiste? Ay, ay, te dan miedo de apartar Yo perder es imposible que un pedo huela a rosas A menos que me esté engañando y tenga una botella de perfume en el pantalón Pero sin pantalón, no quiero trampas Yo no te voy a mostrar mis nalguitas Hasta hace un año yo te limpiaba el culo Ay, Dios, lo que hago por cincuenta mil dólares Ay, Dios, lo que hago por mil dólares ¡Ay, qué olor! Paría, ¿qué te dan? Ah, sabía que perderías Fue muy sencillo ganarle, creyó que sus pedos huelen a rosas Pero se equivocó o huelen a podridos ¡No! ¿Qué? Me apostó cincuenta mil dólares que te dejarías tirar un pedo en la cara ¡Pagame, viejo! Primer día de clase Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón ¡Bienvenido a la escuela! ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Creo que un niño me hizo boli Sí, los niños suelen ser muy crueles Pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga Tú haz lo que tu corazoncito diga Mi corazón solo late por ella Mejor haré lo que mi cabeza me dice Ey, ya viste a Mariano ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano Estás pisando mi tierra ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra Ey, ey, Maxito, vete a dirección ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pegan el huevo Maxito, acabas de golpear a tu profesor en un huevo Ah, directora, no, yo le he pegado un pichi ¿Cuál pichi? Al que te pegan una chichi ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón Voy a estar aquí corrigiendo los exámenes No quiero que hagan ni un ruido, ¿ok? Malditos niños, ya no los aguanto Si mi mamá fuera un elefante Y mi papá también Yo sería un elefantito Ey, que parte de que cierres la boca, ¿no entendiste? Si mi papá fuera un perro Y mi mamá una perra Yo sería un cachorrito Que déjese cantar, deja de cantar Que estoy corrigiendo los exámenes de matemáticas Ah, pero si mi mamá fuera una gata Y mi papá un gato Yo sería un gatito Ah, pero si tu mamá fuera una zorra Y tu padre un mono que no sabe educar a sus hijos ¿Tú qué serías, eh? Pues yo sería el profesor de matemáticas Disculpe, ¿no veo a un niño como de esta altura con gorrita? ¿No ve que soy ciego? Oh, ya veo Yo no Bájese el pantalón, por favor No, no lo haré Usted se va a reír de mí Señor, llevo 30 años siendo veterinario Y nunca me ha reído de nadie ¿Cómo que veterinario? ¿Quiere que lo cubra o no? Bájese el pantalón Está bien, está bien Pero no se vaya a reír, ¿eh? Ya le dije que no Ah, ya vio Usted me prometió que no se iba a reír Lo siento, lo siento Ah, que se parece a tapila Ya, ¿me va a curar o no? Lo siento, lo siento Dígame, ¿cuál es el problema que tiene? Pues anoche me picó algo Y ahora está muy, pero muy inflamado ¡Machito! ¿Otra vez haciéndote pasar por un doctor? ¿Qué le hiciste a ese pobre hombre? Yo no le hice nada Le cortaste el miembro Ay, ahora no voy a demandar Ya ven Por eso nunca vengo al médico Buenas noches, cariño Apaga el teléfono y duermite, ¿ok? Apaga la puerta y cerraba la luz, porfa ¿Qué te dije de ese? Qué fácil engañarla ¡Cachengado! ¿Con qué fácil engañarme? ¡Dame eso! ¡Ah, lo que parece! ¡Oh, lo sabía! ¡Otra vez querías amanecerte armando rompecabezas! P-p-p-p-perreyto Pero vas a llevar tío Me ay hooked a concentrarme ¿Concentrarte en qué? Si vives distraído A ver de qué se trata Se llama Puzzletime Y tienes muchos rompecabezas para armar Mira, dije uno y inténtalo ¡Ahora no! ¡Ahora te vas a dormir, ok! Me celo Buenas noches Ok, y esta última pieza va Aquí terminé por fin Mamá, ya volví a la escuela, puedo jugar Puzzle Time ¿Cómo que volviste del colegio? Si hace un rato estabas durmiendo No, eso fue hace tres días ¿Llevo tres días jugando? Nah, bro, más solo un día ¿Cómo que...? Andando que está por empezar la fiesta de cumpleaños de la tía Marta Uh, la vieja se hacía un pati de comentarios malos Cierto, a mí siempre me dice virgen porque nunca tuve novia Pues en eso no se equivoca, andando ¡Que lo cumpla la tía Marta! ¡Que lo cumpla, feliz día! ¡Feliz cumpleaños, tía Marta! ¡Cállate, palotudo! ¡Oh, qué alegría tenerlos a todos aquí! ¡Al virgen cantor! ¡A mi hermanito querido que no sabe escoger esposa! ¡A su esposa que tiene la casa hacha un desastre! ¡Y cómo olvidarme del niño rata! ¡Camaejos, controlate que es el cumpleaños! Y dime, hermanito, ¿sigues pensando en abandonar a tu familia e irte a vivir a Chile? Oiga, tía, ¿por qué nadie vino a saludarla? Solo nosotros Porque están todos ocupados O sea, su hijo debe estar muy ocupado en prisión, ¿verdad? Mi hijo es inocente Sí, claro ¿Y su hija que tiene 15 años ya parió un bebé ayer en el hospital? Son cosas que pasan Sí, como tu marido que te dejó por una más joven ¡Me cambió por un casio! Andando que está por empezar la fiesta de cumpleaños de la tía Marta ¡Uh, la vieja se hacía un partido de comentarios malos! Cierto, a mí siempre me dice virgen porque nunca tuve novia Pues en eso no se equivocan ¡Andando! ¡Que lo cumpla la tía Marta! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Qué años, tía Marta! ¡Ay, atápalo tú! ¡Oh, qué alegría tenerlos a todos aquí! ¡Al virgen cantor! A mi hermanito querido que no sabe escoger esposa A su esposa que tiene la casa hacha un desastre Y cómo olvidarme del niño rata ¡Camaejos, controlate que es el cumpleaños! Sí, sí, mi hermanito ¿Sigues pensando en abandonar a tu familia e irte a vivir a Chile? Oiga, tía ¿Por qué nadie vino a saludarla? Solo nosotros Porque están todos ocupados Sí, su hijo debe estar muy ocupado en prisión, ¿verdad? Mi hijo es inocente Sí, claro ¿Y su hija que tiene 15 años ya parió un bebé ayer en el hospital? Son cosas que pasan Sí, como tu marido que te dejó por una más joven ¡Me cambió por un Casio! Hola, papi Quería pedirte algo Hola, mi princesita de mi corazón Claro que sí Pídame lo que usted quiera, mi vida Quiero que conozcas a mi novio y lo trates bien ¡Holi! Ah, claro que sí, mi amor Tu novio tiene algo en la frente Oh, ¿qué? ¿Qué tengo? ¡Un plomazo, hijo de puta! ¡Salí de mi casa! ¡Nadie toca a mi bebé! ¡Papá! ¡Ya tengo 34 años! ¡José, guarda ese rifle! ¡Acá tengo otro rifle para vos! ¡Ah! ¡Oh! Ah, papá, ya tengo 7 años Quiero que conozcas a mi novia Yo ya tenía novia a los 2 años Sí, bueno, se llama Agata ¿Qué pedo? ¡Oh, y mexicana! Hasta mayorcita, pero mientras más mayor, más experiencia Los años me hicieron bien puta Bueno, tienen mi consentimiento Sean muy felices Nadie te ha pedido tu consentimiento Solo te quería decir que nada más quedan en el hotel Todos los fines de semana en un jacuzzi Bueno, diviértanse y cuídense Hasta cuide ella Porque le voy a hacer acelerar corazón Capaz que le haga un infarto Igualito a tu padre Toma, llévate mi auto Bueno, ya vamos por cigarrillos y condones Vamos pues Señora, maté lo que escondé abajo de su falda Después le explico el porqué Está bien, niño Rápido, matete Muchas gracias Debo la vida Señora, había un niño corriendo en esta dirección Ah, sí Sí, acabo de verlo Se fue corriendo para allá Muchas gracias, señorita Se fue para allá ¡Atrápenlo! Está pierna más suave ¿Ya puedo salir, niño? Muchas gracias, señora No quiere ir al ejército Y ellos me quieren obligar a ir a la guerra Está bien, niño Tranquilo Te entiendo perfectamente Sé muy bien de lo que hablas Cool A propósito Tiene unas piernas muy suaves Pues si hubieras tocado un poco más arriba Habrías tocado las bolas más suaves de tu vida ¿Qué? Yo tampoco quiero entrar al ejército ¿Dónde está mi bebé? Mónica, su hijo tuvo unas complicaciones Y tuvimos que ponerle oxígeno Pero ya está bien ¿Cómo que le puse oxígeno? No, doctor, no me diga eso Tranquilos, por favor El bebé ya está bien No, no está bien Nada está bien Nosotros queríamos ponerle Maxito en oxígeno Ok, y a partir de ahora solo hablaré con la madre ¿Por qué tiene los ojos blancos? ¿Qué? Qué raro, hace un ratito estaba bien ¿Acaso no lo entiendes, mujer? ¿Qué cosa? Pariste un niño con el viacugán Nunca antes vi algo así No hay explicación científica para esto ¡Se lo acabo de decir! Al doctor morirá atropellado Sus primeras palabras Dijo que me van a atropellar, qué estupidez A mi mamá le dará una luz en la cabeza El señor me iluminará con su luz ¡Ay no, sigo yo! A mi papá le dará un infarto No puede ser, ok Y lo aceptaré como el hombre que soy Llama a un doctor, llama a un doctor Me está dando un infarto No puedo, yo también estoy esperando mi infarto Un momento Voy a confesarme con el padre Gabriel ¡Ay qué lindo mi hijo! Confesando sus pecados, es tan bueno ¿Qué onda viejo? Maxito eres tú Contigo quería hablar ¿Qué? Alguien se robó el dinero de la iglesia Y creo que fuiste tú ¿Cómo dice? No lo escucho nada Que devuelvas el dinero de la iglesia No, no se escucha nada Dejá de hacerte el pendejo y dame la plata ¿Qué quiere con mis patas? No, patas no La plata, la plata de la iglesia No, no escucho nada Pero hagamos esto Cambiemos el lugar a ver si usted me escucha a mí Ok, cambiemos Bien, a ver Habla para que veas que sí se escucha ¿Usted sabe quién se acuesta con la hija al carnicero después de misa todos los domingos? Ay carajo, es verdad No se escucha nada Al sábado a la noche usted fue a bailar y lo vi perreando con una chica No, no, tienes razón No, no se escucha nada Qué raro, eh Qué raro Padre, no dejo de pensar en usted Desde el día en el que traicionamos juntos a mi marido ¿Otra vez engañaste a mi papá? Ay, qué raro No se escucha nada aquí Adiós Anoche soñé contigo ¿Qué hagas tigo? Al que te pega en el ombligo Por eso nunca tendrás novia No entiendo, ¿por qué no se fija en mí? ¿Lo golpeaste como te dije? Obvio Entonces ni idea ¿Ya te tomaste el remedio? No quiero Pues tu comida está envenenada y yo tengo el único antídoto que puede salvarte ¡Dámelo! Maldita vieja, siempre me nena mi comida Se me acaba de ocurrir una idea para que se fije en mí ¿Por qué el antídoto siempre sabe al remedio? ¿Cara el chocolate? Bueno ¿Hace chocolate está envenenado? Y el único antídoto que salvará te hubiera darme un beso ¿Un beso en la boca? No ¿Entonces dónde? ¿A mamá me puede venir a buscar? Ahora no puedo hablar, llamame en un ratito En un ratito no puedo ¿Cómo que no hay por qué? Porque solo tengo derecho a una llamada ¿Cómo se encuentra mi marido? Lamentablemente no despertó del coma y tendremos que desconectarlo Usted no va a esconductar a nadie, yo lo voy a espetar Qué tierno niño, entiendo que amas a tu padre, pero él no va a despertar Sí, yo sé cómo despertarlo Cariño, ya escuchaste al doctor, él ya se fue Ya intentamos todo, no queda nada más para hacer ¿Me permites revisar al paciente? Está bien, haz lo que quieras, de todas formas ya se fue Muy bien, me amo Despertate Despertate ¿Quién me sacó el control? ¿Quién me cambió el canal que yo lo estaba viendo? Estabas en coma ¿Cuál coma ni cuál coma? Estaba descansando mis ojos Ahora poneme el partido que yo lo estaba viendo Esto es imposible José, despertaste Ya se volvió a dormir Otra vez me cambiaron el canal Que no estoy durmiendo, que estoy descansando mis ojos Cariño, ya podemos irnos a casa No me voy hasta que termine el partido Ponelo de vuelta Ahora sí puede desconectarlo Ey, hola niño, ¿no encuentras a tu mami? Allá está en mi casa, no como tu papá que se te perdió cuando tenías 8 años ¿Mi papá cuando yo tenía 8 años? Se fue ¿Qué vas a pedir niño? Vas a traerme un tenedor chucho Y yo voy a olerlo y ahí voy a saber qué voy a pedir Ok Maldito niño, ¿quién se cree que es para revivir mis recuerdos reprimidos? Aquí tienes niño Tálgame una ensalada de lechuga por favor Porque soy un niño muy saludable Oh, haces mucho deporte y comes sano No, es que la gente me saluda mucho en la calle Ahí está este maldito niño otra vez y seguro me vuelve a pedir un tenedor Amor, amor, hazme un favor y resfriégate este tenedor por ahí abajo Pero amor, hoy no me bañé Con más razón Hola niño, aquí tienes tu tenedor para oler Te juro pide pescado Qué extraño, no sabía que Yolanda trabajaba aquí ¿Van a subir o no? Que sí, Maxino, date prisa Eso hago ¿Encontraste mi cartera? No, arriba de la mesa no había nada Ay Dios, ahí tenía la plata y la tarjeta para el pasaje Esa ya me la con asco, van a tener que bajarse los dos Hazme diez minutos y yo consigo los dos pasajes A mamá te dame un beat Ay Dios no, qué vergüenza Pajaceros y pajaceras, les voy a enseñar un poco de mi talento Y espero que me den una buena propina, eh Samentablemente no tenía para un pasaje Pero rubia linda, pues yo te hago un masaje Uy, ya se me enojó al novio y mami ya con mucho odio Qué molestia Hacen una linda pareja, la bella y la bestia Hoy la señora ese bebé apesta Si usted me lo presta, yo le hago una apuesta Lo tiro por la ventana y lo pongo a dormir a fiesta Ay, díganle a la vieja que ya deje de roncar Y al boludo del chofer que la mujer lo va a cuerear Cada vez que él sale a trabajar, la mujer le pone el cuerno Es tan boludo que no se dio ni cuenta de que le robé los frenos Y si quieren que se lo devuelva, denme todo el dinero que tengan O de lo contrario nos movimos todos Ey, no tengo frenos, no tengo frenos Sácame lo que el niño dice ¿Quién empieza con el intercambio? ¿Qué tal tu amor? La persona que me tocó tiene cuernos Cuernos muy grandes Y un miembro como el de un niño de cinco años Ese es Maxito No, eres tú Un kit de limpieza para el auto, me encanta ¿Para qué limpies el auto mientras estoy con el otro? ¿Eh? ¿Que quién te tocó? Ah, me tocó a alguien que le gustan mucho los videojuegos Un audio culiari ¿Qué? ¿Y quién te tocó, cariño? Me tocó un sorrete con cara a mono que siempre usa mi cargador ¿Esta no es la caja donde carga el gato? Y tiene un sorrete Un sorrete para otro sorrete Yo no quiero esto Me quedaré con el regalo de mamá Dame mi regalo porque te aborto, pendejo Ok, es una mopa ¿Una mopa? Prefiero el sorrete del gato Pues todo tuyo, ma Ay, Dios, qué ingratos Yo les doy todo Y ellas solo me dan una maldita mopa ¿Qué es esto? Felicidades Son las llaves de tu nueva casa en la playa Ay, ese era mi regalo No, voy a elegirte la mopa No, no, yo amo la caja del gato, de verdad Vamos todos a la casa de la playa, menos tú Cariño, llegué Se me hizo un poco tarde Cariño Qué raro No hay nadie Pues supongo que aprovecharé para Este mal parido me está engañando en mi propia casa Yo lo sabía Y todos decían que yo estaba loca Pero ahora van a ver de lo que es capaz esta loca ¿Te gusta meterte con los maridos ajenos, eh? Espero que hayan disfrutado su noche de placer Mientras yo estaba como una perra trabajando Mejor me tomo un tecito para calmarme Oli Hijo, ¿qué haces ahí? Estamos jugando a la escondida con mi papá y con la abuela Cariño, llegaste Estamos jugando a las escondidas Pero no encuentro a mi madre por ningún lado Pues creo que la abuela ya perdió Te apuesto mil dólares a que no le quitas la espada a Kaki Ay, yo muy peligroso Me encanta Un trato es un trato Pero conozco a alguien a quien nunca le podrías ganar No, ¿quién? Tu madre A mamá te apuesto mil dólares Acá mis pedos huelen a rosas ¿Qué dijiste? Ay, ay, ¿te dan miedo de apartar? ¿Yo perder? Es imposible que un pedo huela a rosas A menos que me esté engañando Y tenga una botella de perfume en el pantalón Pero sin pantalón, no quiero trampas Yo no te voy a mostrar mis nalguitas Hasta hace un año yo te limpiaba el culo Ay, Dios, lo que hago por cincuenta mil dólares Ay, Dios, lo que hago por mil dólares Ay, qué olor Padría, ¿qué te dan? Ah, sabía que perderías Fue muy sencillo ganarle Creyó que sus pedos huelen a rosas Pero se equivocó o huelen a podridos No ¿Qué? Me apostó cincuenta mil dólares ¿Qué te dejarías tirar un pedo en la cara? Págame, viejo Primer día de clase Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón Bienvenido a la escuela ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Creo que un niño me hizo boli Sí, los niños suelen ser muy crueles Pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga Tú haz lo que tu corazoncito diga Mi corazón solo late por ella Mejor haré lo que mi cabeza me dice Ey, ya viste a Mariano ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano ¿Eh? Estás pisando mi tierra ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra Ey, ey, Maxito, vete a dirección ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pegan el huevo Maxito, acabas de golpear a tu profesor en un huevo Ah, directora, no, yo le pegan un pichi ¿Cuál pichi? Al que te pegan una chichi ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón Voy a estar aquí corrigiendo los exámenes No quiero que hagan ni un ruido, ¿ok? Malditos niños, ya no los aguanto Si mi mamá fuera un elefante Y mi papá también Yo sería un elefantito Ey, que parte de que cierres la boca ¿No entendiste? Si mi papá fuera un perro Y mi mamá una perra Yo sería un cachorrito Que déjese cantar, deja de cantar Que estoy corrigiendo los exámenes de matemáticas Ah, pero si mi mamá fuera una gata Y mi papá un gato Yo sería un gatito Ah, pero si tu mamá fuera una zorra Y tu padre un mono que no sabe educar a sus hijos ¿Tú qué serías, eh? Pues yo sería el profesor de matemáticas Ah Disculpe, ¿no veo a un niño como de esta altura con gorritas? ¿No ve que soy ciego? Oh, ya veo Yo no Bájese el pantalón, por favor No, no lo haré Usted se va a reír de mí Señor, llevo 30 años siendo veterinario Y nunca me ha reído de nadie ¿Cómo que veterinario? ¿Quiere que lo cura o no? Bájese el pantalón Está bien, está bien Pero no se vaya a reír, ¿eh? Dale, hija, que no Ah, ya vio Usted me prometió que no se iba a reír Lo siento, lo siento Bájese, parece a esta pila Ya, ¿me va a curar o no? Lo siento, lo siento Dime, ¿cuál es el problema que tiene? Pues anoche me picó algo Y ahora está muy, pero muy inflamado Maxito, ¿otra vez haciéndote pasar por un doctor? Ay, ¿qué le hiciste a este pobre hombre? Yo no le hice nada Le cortaste el miembro Ay, ahora nos va a demandar Ya ven, por eso nunca vengo al médico Buenas noches, cariño Apaga el teléfono y duermite, ¿ok? Apaga la puerta y cerrame la luz, porfa ¿Qué te dije de eso? ¿Con qué fácil engañarla? ¿Con qué fácil engañarme? Dame eso Haz lo que parece Lo sabía, otra vez querías amanecerte armando rompecabezas Pa, 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 pe, perreíto Pero no haces divertido, me ayuda a concentrarme ¿Concentrarte en qué? Si vives distraído A ver de qué se trata Se llama Puzzletime Y tienes muchos rompecabezas para armar Mira, elige uno y inténtalo Ahora no, ahora te vas a dormir, ¿ok? Me celo Buenas noches Ok, y esta última pieza va Aquí terminé por fin Mamá, ya volví a la escuela, puedo jugar Puzzle Time ¿Cómo que volviste del colegio? Si hace un rato estabas durmiendo No, eso fue hace tres días ¿Llevo tres días jugando? Nah, bro, más solo un día ¿Cómo que? Andando que está por empezar la fiesta de cumpleaños de la tía Marta Uh, la vieja hacía empatía comentarios malos Cierto, a mí siempre me dice virgen porque nunca tuve novia Pues en eso no se equivoca, andando Que lo cumpla la tía Marta Que lo cumpla feliz Feliz años, tía Marta Ay, atápalo tú Oh, qué alegría tenerlos a todos aquí Al virgen cantor A mi hermanito querido que no sabe escoger esposa A su esposa que tiene la casa hecha un desastre Y cómo olvidarme del niño rata Calma, hijos, controlate que es el cumpleaños Sí, sí, mi hermanito ¿Sigues pensando en abandonar a tu familia e irte a vivir a Chile? Oiga, tía, ¿por qué nadie vino a saludarla? Solo nosotros Porque están todos ocupados O sea, su hijo debe estar muy ocupado en prisión, ¿verdad? Mi hijo es inocente Sí, claro Y su hija que tiene 15 años ya parió un bebé ayer en el hospital Son cosas que pasan Sí, como tu marido que te dejó por una más joven ¡Me cambió por un casio! Andando que está por empezar la fiesta de cumpleaños de la tía Marta Uh, la vieja hace siempre hacía comentarios malos Cierto, a mí siempre me dice virgen porque nunca tuve novia Pues en eso no se equivoca, andando Que lo cumpla la tía Marta Que lo cumpla feliz ¡Feliz cumpleaños, tía Marta! ¡Ah, tápalo tú! ¡Oh, qué alegría tenerlos a todos aquí! ¡Al virgen cantor! ¡A mi hermanito querido que no sabe escoger esposa! ¡A su esposa que tiene la casa hecha un desastre! ¡Y cómo olvidarme del niño rata! ¡Camaejos, controlate que es el cumpleaños! Sí, sí, mi hermanito ¿Sigues pensando en abandonar a tu familia e irte a vivir a Chile? Oiga, tía, ¿por qué nadie vino a saludarla? Solo nosotros Porque están todos ocupados O sea, su hijo debe estar muy ocupado en prisión, ¿verdad? ¡Mi hijo es inocente! Sí, claro ¿Y su hija que tiene 15 años ya parió un bebé ayer en el hospital? Son cosas que pasan Sí, como tu marido que te dejó por una más joven ¡Me cambió por un casio! ¡Hola, papi! ¡Quería pedirte algo! ¡Hola, mi princesita de mi corazón! ¡Claro que al sí pídame lo que usted quiera, mi vida! ¡Quiero que conozcas a mi novio y lo trates bien! ¡Holi! ¡Ah, claro que sí, mi amor! Tu novio tiene algo en la frente Oh, ¿qué tengo? ¡Un plomazo, hijueputa! ¡Salí de mi casa! ¡Nadie toca a mi bebé! ¡Papá! ¡Ya tengo 34 años! ¡José, guarda ese rifle! ¡Aca tengo otro rifle para vos! ¡Ah! ¡Papá, ya tengo 7 años! ¡Quiero que conozcas a mi novia! Yo ya tenía novia a los 2 años Sí, bueno, se llama Agata ¡Qué pedo! ¡Uy, mexicana! Hasta mayorcita, pero mientras más mayor, más experiencia Los años me hicieron bien puta Bueno, tienen mi consentimiento, sean muy felices ¡Nadie te ha pedido tu consentimiento! ¡Sólo te quedaría así que nos vamos a quedar en el hotel todos los fines de semana en un jacuzzi! Bueno, diviértanse y cuídense Hasta cuide ella porque le voy a hacer acelerar el corazón capaz que le haga un infarto Igualito a tu padre Toma, llévate mi auto Bueno, ya vamos por cigarrillos y condones ¡Vamos pues! Señora, maté lo que escondé abajo de su falda ¡Pues le explico el porqué! ¡Está bien, niño! ¡Rápido, matéte! ¡Muita gracia, debo la vida! Señora, había un niño corriendo en esta dirección ¡Ah, sí! ¡Sí, acabo de verlo! ¡Se fue corriendo para allá! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Se fue para allá! ¡Atrápenlo! ¡Apia, es una más suave! ¿Ya puedo salir, niño? Muchas gracias, señora No quiero ir al ejército y ellos me quieren obligar a ir a la guerra Está bien, niño, tranquilo Te entiendo perfectamente Sé muy bien de lo que hablas Cool A propósito, tiene unas piernas muy suaves Pues, si hubieras tocado un poco más arriba Habrías tocado las bolas más suaves de tu vida ¿Qué? Yo tampoco quiero entrar al ejército ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi bebé? Mónica, su hijo tuvo unas complicaciones y tuvimos que ponerle oxígeno Pero ya está bien ¿Cómo que le puso oxígeno? No, doctor, no me diga eso Tranquilos, por favor, el bebé ya está bien No, no está bien, nada está bien Nosotros queríamos ponerle Maxito en oxígeno Ok, y a partir de ahora solo hablaré con la madre ¿Por qué tiene los ojos blancos? ¿Qué? Qué raro, hace un ratito estaba bien ¿Acaso no lo entiendes, mujer? ¿Qué cosa? Pariste un niño con el biakugan Nunca antes vi algo así No hay explicación científica para esto ¡Se lo acabo de decir! Al doctor morirá atropellado Sus primeras palabras Dijo que me van a atropellar ¡Qué estupidez! A mi mamá le dará una luz en la cabeza El señor me iluminará con su luz ¡Ah! ¡Ay, no, sigo yo! A mi papá le dará un infarto ¡No puede ser! Y lo aceptaré como el hombre que soy ¡Ay! ¡Ay! Llama a un doctor Llama a un doctor ¡Me está dando un infarto! ¡No puedo! Yo también estoy esperando mi infarto Un momento Voy a confesarme con el padre Gabriel ¡Ay, qué lindo mi hijo! Confesando sus pecados ¡Es tan bueno! ¿Qué onda viejo? Maxito eres tú Contigo quería hablar ¿Qué? Alguien se robó el dinero de la iglesia Y creo que fuiste tú ¿Cómo dice? No lo escucho nada Que devuelvas el dinero de la iglesia No, no se escucha nada Dejá de hacerte el pendejo Y dame la plata ¿Qué quiere con mis patas? ¡No! Patas no La plata La plata de la iglesia No, no escucho nada Pero hagamos esto Cambiemos de lugar A ver si usted me escucha a mí Ok, cambiemos Bien, a ver Habla para que veas que sí se escucha ¿Usted sabe quién se acuesta Con la hija del carnicero Después de mesa todos los domingos? ¡Ay carajo! Es verdad No se escucha nada Al sábado a la noche Usted fue a bailar Y lo vi perreando Con una chica No, no Tienes razón No se escucha nada ¡Qué raro! ¡Qué raro! Padre No dejo de pensar en usted Desde el día en el que traicionamos Juntos a mi marido ¿Otra vez engañaste a mi papá? ¡Ay qué raro! No se escucha nada aquí ¡Adiós! Anoche soñé contigo ¿Qué hagas tigo? ¡Al que te pegan en el ombligo! ¡Ay! ¡Por eso nunca tendrás novia! No entiendo ¿Por qué no se fija en mí? ¿Lo golpeaste como te dije? Obvio Entonces ni idea ¿Ya te tomaste el remedio? No quiero Pues tu comida está envenenada Y yo tengo el único antídoto Que puede salvarte ¡Dámelo! Maldita vieja Siempre envenena mi comida Se me acaba de ocurrir una idea Para que se fije en mí ¿Por qué el antídoto Siempre sabe al remedio? ¿Crees chocolate? Bueno ¿Qué hace chocolate? Está envenenado Y el único antídoto Que salvara Tuvía es darme un beso ¿Un beso en la boca? No ¿Entonces dónde? Mamá ¿Me puedes venir a buscar? Ahora no puedo hablar Llámame en un ratito En un ratito no puedo ¿Cómo que no hay por qué? Porque solo tengo derecho A una llamada ¿Cómo se encuentra mi marido? Lamentablemente no despertó del coma Y tendremos que desconectarlo Usted no va a desconectar nadie Yo lo voy a despertar Qué tierno niño Entiendo que amas a tu padre Pero él no va a despertar Sí, yo sé cómo despertarlo Cariño, ¿ya escuchaste al doctor? Él ya se fue Ya intentamos todo No queda nada más para hacer ¿Me permite revisar al paciente? Está bien, haz lo que quieras De todas formas, ya se fue Muy bien, veamos Despertate Despertate ¿Quién me sacó el control? ¿Quién me cambió el canal? Que yo lo estaba viendo Estabas en coma ¿Cuál coma? ¿Cuál coma? Estaba descansando mis ojos Ahora poneme el partido Que yo lo estaba viendo Esto es imposible José, despertaste Ya se volvió a dormir Otra vez Me cambiaron el canal Que no estoy durmiendo Que estoy descansando mis ojos Cariño, ya podemos irnos a casa No me voy hasta que termine el partido Ponelo de vuelta Ahora sí puede desconectarlo Hey, hola niño ¿No encuentras a tu mami? Allá está en mi casa No como tu papá Que se te perdió Cuando tenías 8 años Mi papá Cuando yo tenía 8 días se fue ¿Qué vas a pedir, niño? Vas a traerme un tenedor chucho Y yo voy a olerlo Y ahí voy a saber Qué voy a pedir Ok Maldito niño ¿Quién se cree que es para revivir Mis recuerdos reprimidos? Aquí tienes, niño Táigame una ensalada de lechuga, por favor Porque soy un niño muy saludable Oh, haces mucho deporte Y comes sano No, es que la gente me saluda mucho en la calle Ahí está este maldito niño otra vez Y seguro me vuelve a pedir un tenedor Amor Amor, hazme un favor Y resfriégate este tenedor por ahí abajo Pero amor, hoy no me bañé Con más razón Hola, niño Aquí tienes tu tenedor para oler Seguro pide pescado Qué extraño No sabía que Yolanda trabajaba aquí ¿Van a subir o no? Que sí, Maxino, date prisa Eso hago ¿Encontraste mi cartera? No, arriba la mesa no había nada Ay, Dios Ahí tenía la plata y la tarjeta para el pasaje Esa ya me la conozco Van a tener que bajarse los dos A medias minutos yo consigo los dos pasajes A mamá te dame un beat Ay, Dios, no Qué vergüenza Pajaceros y pajaceras Les voy a enseñar un poco de mi talento Y espero que me den una buena propina, ¿eh? Samentablemente no tenía para un pasaje Pero rubia linda, pues yo te hago un masaje Uy, ya se me enojó al novio Y mami ya con mucho odio Qué molestia Hacen una linda pareja La bella y la bestia Hoy la señora ese bebé apesta Si usted me lo presta Yo le hago una apuesta Lo tiro por la ventana Y lo pongo a dormir la siesta Ay, díganle a la vieja Que ya deje de roncar Y al boludo del chofer Que la mujer lo va a cuerear Cada vez que él sale a trabajar La mujer le pone el cuerno Es tan boludo Que no se dio ni cuenta De que le robé los frenos Y si quieren que se lo devuelva Denme todo el dinero que tengan O de lo contrario Nos movimos todos Ey, no tengo frenos No tengo frenos Sácame lo que el niño dice ¿Quién empieza con el intercambio? ¿Qué tal tú, amor? La persona que me tocó Tiene cuernos Cuernos muy grandes Y un miembro como el de un niño de 5 años Ese es Maxito No, eres tú Un kit de limpieza para el auto Me encanta ¿Para qué limpies el auto Mientras estoy con el otro? ¿Eh? ¿Que quién te tocó? Ah, me tocó a alguien Que le gustan mucho los videojuegos Un audio culiari ¿Qué? ¿Quién te tocó, cariño? Me tocó un sorrete Con cara de mono Que siempre usa mi cargador ¿Qué? Esta no es la caja Donde carga el gato Y tiene un sorrete Un sorrete para otro sorrete Yo no quiero esto Me quedaré con el regalo de mamá Dame mi regalo Porque te aborto, pendejo ¿O qué? Es una mopa ¿Una mopa? Prefiero el sorrete del gato Pues todo tuyo, ma Ay, Dios, qué ingratos Yo les doy todo Ellos solo me dan una maldita mopa ¿Qué es esto? Felicidades Son las llaves de tu nueva casa en la playa ¡Ey! No, no, ey, ey ¿Ese era mi regalo? No, voy a elegirte la mopa No, no, yo amo la caca del gato, de verdad Vamos todos a la casa de la playa Menos tú Cariño, llegué Cariño, llegué Se me hizo un poco tarde Cariño Qué raro No hay nadie Pues supongo que aprovecharé para Este mal parido me está engañando en mi propia casa Yo lo sabía Y todos decían que yo estaba loca Pero ahora van a ver de lo que es capaz esta loca ¿Te gusta meterte con los maridos ajenos, eh? Espero que hayan disfrutado su noche de placer Mientras yo estaba como una perra trabajando Mejor me tomo un tecito para calmarme Oli Hijo ¿Qué haces ahí? Estamos jugando a la escondida con mi papá y con la abuela Cariño, llegaste Estamos jugando a las escondidas Pero no encuentro a mi madre por ningún lado Pues creo que la abuela ya perdió ¡Gracias!